Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Alcancé a ver un pendejo Vamos a ver ¿Tú qué pendejo? ¿Tú de qué te ríes cabrón? Ahorita voy contigo ¿Cuánto cobras o qué? ¿Cuánto cobras? ¿Por qué estás como puta aquí? Así, parando el culo No, pues nomás, estoy esperando el taxi Chupa, chupa verga Pendejo ¿Te gusta tu...? Se te cayó tu Dr. Pepper Pendejo O sea, el bebecito, el moxito ¿Qué pedo, güey? Ven acá, pinche critter, güey No te das la vuelta Bueno, bueno, vamos contigo ¿Por qué estás aquí de prostituta? Bueno, pues porque no en cuanto trabajo ¿Cuánto cobras? Tres mil ahora No mames, güey Chinga tu madre, pendejo Esa la verga Vámonos Bienvenidos al pinche rincón del escorpión dorado Hoy venimos a un pinche barrio que dice que son fresas Que dice que son llen de pinche barro Pero donde también hay unos güeyes que se visten de su pinche madre La puta condesa de mierda Acompáñenme Soy el escorpión dorado Peluche en el estuche ¿Dónde van? No le saquen ¿Qué haciendo? Aquí echando desmadre ¿Y tú? ¿Qué traza? Echando desmadre ¿Y ustedes a qué se dedican? Somos aquí de seguridad Ah, sin mi vida Son los pinches sacaborrachos Algo así, carnal ¿No están muchos borrachos aquí? Un chingo, un chingo, un chingo ¿Tú te ves remancito, güey? Tranquilo, güey Pinches manos de acá de pinche frontonita Díganle que no se estén pasando de verga los borrachos No se pasen de lanza pinches briagos, eh ¿Y tú qué pedo? Igual, ¿no? Borracho que se ponga pendejo margarlo Ah, no pinches, güey Ya me reconoció del pinche No, mamá ¿Cómo estás, güey? Pinche carnal Acuérdate, cuando yo te daba de mamar Dime una pinche técnica así para sacar a los borrachos Para aplacar a la banda acá que se pone bien pendeja Pues dales en su pinche madre ¿Pero cómo, güey? Así como... Sí, dale un bargazo Ah, no mames, güey Se le seca la mano, cabrón Está bien, culeros, cuídense Chida la banda Nos vemos Chido No mames, te me hacías más chifarrito No mames, estoy bien cabrón, güey No es que no me has visto el pinche pito, güey Diles de mi pito, gordo No mames Con su beso Ahí está Chido, vámonos Aquí está ideal para que vaya solito el pedo Y uno a gandalle Mira, vueltale Para que veas lo que me acabo de encontrar Dile que ya tienes con quién te acompaño Márcame en dos minutos, ¿sale? ¿Quién es? Bye Dile que ya tienes con quién te acompaño No te hagas, no te pongas apretada Ya Nada, madre Deja de estar fumando, pinche drogadicto de mierda ¿Cuál? Estoy fumando cigarro ¿No sabías que el pinche cigarro es una droga? No No mames Pues infórmate, güey Te estás metiendo en pendejadas Mira, párate Por eso te quedaste chaparrito, cabrón ¿Pero qué tiene? No mames, cabrón Deja el pinche cigarro, cabrón Chingada madre Pues tú me ves con cara de placer Pues porque estás bien guapo Ya se la sabe Ya ¿Y quién te está ofreciendo? Qué viejo libidinoso que te anda ofreciendo con los luchadores Pues sí, ya sabes ¿Pero quién soy yo para decir que no? Yo no soy Dios para perdonar, así que vengas Vamos ¿Cómo estás, cabrón? Bien ¿Qué estás haciendo? Pues aquí, chameando Oye, ¿qué se siente ser de los pinches oficios más putos odiados? Del mundo Después del árbitro El valet parking No ¿Es cierto? ¿La fama que se han ganado o puras pinches mamadas? Ah, pero chisme No más, puras mamadas ¿Por qué crees que se arden con ustedes y dicen que soy Que manejan así de la chingada? Pues no sé por qué dicen, pero no Se ven a la verga, ¿no? Vamos a chingar a su madre Chinguen a su madre ¡Juego, cabrón! Chido ¿Sabes quién soy yo? No, no sé quién Soy el escorpión dorado ¿De dónde o qué? Pues no, luego te platico Luego, luego se apunta la fama ¿Qué tranza? ¿Qué estás comiendo? Todavía no como, pero voy a comer atuncito ¡Qué horror! Pido unos camarones Porque al ratito Te voy a invitar a un lugar así chingón ¡Órale! No, qué miedo Oye, ¿y dónde andas chambeando? Porque te queremos ver Digo, no es por nada Pero tengo muchos amigos Que tienen sus pinches revistas Aquí con la foto de ti De tuya de ti ¿Ah, sí? Sí ¿Dónde te podemos ver así en vivito? Pues yo canto Entonces cuando vaya a Palenques O Teatros del Pueblo O también yo voy a hacer mi lencería Entonces los que quieran A mí me encanta el Palenque Dime dónde para ir Después te digo ¿Y la lencería qué? Pues ya pronto Ya en diciembre va a salir la lencería Para todas las mujeres Y aparte los hombres compran mucha Entonces ya para diciembre, ¿no? Pues sí Pero a ver Si estoy así bien pinche gorda Así bien pinche horrible Si me pongo tu lencería Me voy a ver así bien Ricarda Como tú O sea que estar gordita Significa estar horrible, ¿o qué? Pues alguna sí ¿Para qué te miento? Claro que no Son más sexys que las flaquitas Sí tienen más de dónde agarrar Ahora vos sí Que nunca has estado con una gordita ¿Quién soy yo para negársela? Es como un vasito de agua ¿No? A nadie se le niega Las gorditas son más sexys Y la ropa va a estar más sexy Para las gorditas Que para las flaquitas ¿Sabes cuántos sueños Te he dedicado, Pau? ¿No sabes todas las cosas Que hemos vivido tú y yo? No, no Ya se puso nervioso Aquí cuando quieran Pon atención pinche camarógrafo Pendejo Aquí cuando quieran Venirse a peñar Hasta el pinche pito, güey Cuando quieran ver Bien pinches viejas sabrosas, güey Vénganse a la condesa, güey Aquí son bien pinches faciletas Mira, hasta me estaba paparateando ¿Qué me estabas paparateando, mamá? No, yo no fui ¿Me deseas? Sí Tómame ¿Aquí qué venden o qué? Tacos, gordas ¿Estos son los de muerte lenta? No, este de... Rápida ¡Muerte rápida! Te voy a enseñar Los clásicos pendejos Que te están chingando Saliendo del pinche banco ¿Ustedes son los que se la pasan Chingando afuera de los bancos? No, 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 para nada, no Ustedes sí quieren la entrevista, ¿verdad, putos? Pero se van, culeros ¿Se te hace que es un buen lugar Para ponerse afuera del banco Cuando la pinche gente está endeudada Viene a regalarle su pinche dinero? ¿Qué corajudo eres? No, yo nada más pregunto Ay, no, pero es muy corajudo Muy agresivo eres No, no, es que yo agresivo Agresivo, mi pinche jefa Esa sí se pone bien pendeja Deberían ponerse a trabajar En lugar de estar chingando gente Te vamos a chingar gente No se vayan Lo bueno es que yo Subo por el encordado Vénganse, vénganse No, porque no podías ir como la gata No, vete Vete, vete, morenaza ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama tu nombre? Nancy Vete, vete Dile a la chinita que venga Yo quiero hacer un interracial, güey Ese es mi pinche sueño Somos las chinas ¿Las chinas? Las dos, mira Claro, güey ¿Qué? ¿Eres chino natural? Claro Te muéstralo entre la cámara Ahí está Ahí está Sí, pues el peluche en el estuche Oigan, ¿y qué están haciendo aquí? Platícame Nada aquí Pasando el rato ¿Eres algo de Lucy Liu? No ¿No? No ¿Eres algo de la de las Spice Girls? Mi prima Ah, es tu prima Dios mío, la de las Spice Girls Cántanos una de las Spice Girls Pero ayúdame, ya no me acuerdo La de, la de, la de ¿Cómo se llama la de las Spice Girls? Otra mejor ¿Eh? I wanna be Naco If you wanna be my lover Este bueno, se mueve bien sabroso, morenaza ¿Cómo se llama tu nombre? Nancy ¿Alguna vez has soñado conmigo así desnudo? Híjole Desnudo, con ropa, en shorts, así Te voy a enseñar una cosita Uy Una cosita, dice Una cosita, así Así, de aquí hasta allá No te pongas nerviosa Es que mira, me ponen así ¿Qué están filmando? ¿Qué están grabando? Este, una serie ¿De qué? Argos Ay, esos güeyes son retransas Sí ¿Cuánto les paga a una, tú eres extra? ¿Vas a salir de extra? Te estoy preguntando Ahorita le pregunto a la china ¿Pero tú estás trabajando de extra ahorita? De extra, sí, venimos ¿Y cuánto le pagan a una extra? Pues dependiendo ¿De qué? De hoy, como es como surtido rico Hay negros, hay chinos, hay así ¿Qué racista eres? ¿Qué racista? No, 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 no ¿Por qué le dices negros? Ah, pues Es como si a mí no me nombraras nada más Por el tamaño de mi miembro Eso sería racista Ay, bien cabrón Ya habrá ratito Está bien, mándale un beso sexy a la cámara Ay, güey No te vas a librar ¿Y tú cuánto cobras? Digo, por extra Ah, depende ¿Depende de qué? De con quién sea el beso, ¿no? Ah, bueno No, pues si es conmigo me tienes que pagar No, tú a mí Ah, calma Los voy a poner, chao Los voy a poner a chambear en un table que conozco Después les hablo Tómanle sus datos No mames Con eso, con eso, con eso que tienes ahí, Toto Con permiso, mamacitas Bye Yo a ustedes, pero con Tú tienes que ser cabrón Ve cómo las traigo Muertas de risa Excitadas, mojadas Así, güey Tú nada más diles así, chingón ¿Sabes qué, mamacita? Te quiero agarrar las nalgas Ese es el mejor consejo ¿Cómo les vas a decir? Mamacita ¿Qué? ¡Las nalgas! ¿Las nalgas? Te quiero agarrar las nalgas Te quiero agarrar las nalgas Sí, güey Échale Ese consejo te doy porque tu amigo el escorpión dorado soy ¿Cómo estás, mamacita? Muy bien ¿Tú cómo te llamas? Digo que ¿Cómo estás? Esa afirmación ¿Cómo te llamas tú? El escorpión dorado Ándale El escorpión dorado ¿Qué haces? Yo Soy de un dios ¿Eres qué? Un dios Un dios caído Pero como del cielo, mamacita ¿Por qué me ves con ojos de deseo? Por sabroso ¿No? ¿Que estoy bien bueno? Oye, ¿y qué van a hacer ahorita? Este, nada Estamos grabando Yo también hago grabaciones en mi casa Sí Nosotros Vamos Te vas a tardar dos, tres horas nada más Más rápido Me conviene más ese llamado Me voy ¿Aquí qué les ponen a hacer? ¿Mandé? ¿Qué papel vas a hacer? Soy extra ¿Y cuánto le pagan a un net? Pues depende de la producción El perfil A ver tu perfil Déjame ver tu perfil, mamacita A ver No, mamacita No, ya si te pagaba lo que me pidieras Ustedes son los tratantes de blancas Efectivamente A huevo Aquí somos los ¿Qué es aquí? Telles Castillo Sí, sí, ya 29 años Ya no te dan el perfil Ya no No, ya no Ya Son día dos A huevo Oye No mames ¿Todos estos extras tienen? Claro Son los que mejores pagamos en el medio y al corte Yo también soy el que mejor pago en medio Como pueden observar aquí hay pinches famosos Pinches extras Pinches güeyes sin qué hacer Rateras de miedo Chinga tu madre, puto ¿Cómo ves? Peluchas en el estuche, puto Mira Qué educación se para a saludar En medio de la puta calle Le vale verga Quien esté atrás de él Esa es la actitud Sí, a huevo La actitud, ¿no? ¿A dónde vas? A chingar a mi madre A huevo, güey Pues déjale Pues la saludas, güey Chido Peluchas en el estuche Chinga tu madre, güey Buenas culeros Mientras vemos a los pinches vagos de mierda en las patinetas Yo me despido Soy el escorpión dorado Suscríbanse, güey Para que ellos sean más vergas del tutu Que ya lo soy Que ya lo soy Pero para que compartan esta pinche felicidad con más pinche gente Soy el escorpión dorado Los llaman el tutor en arroba, escorpión, golden Y a chingar a su madre ¡Curero! Hey, hey, hey ¿Tan mis queridos? ¿Come ver? Ha, no es cierto Mis queridos The Knops Así es Hoy es